Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Nuevo Ciclo, especialmente a la gente de Leo que en este video recibirá los mensajes que van para la semana del domingo 25 de junio al sábado 1 de julio. Mientras mezclo aquí las cartas encontrando los mensajes en los oráculos y nos acompaña la diosa Isis, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este video. Recuerden que estos son mensajes generales y si ustedes lo desean, pueden pedir una consulta privada. Aquí tenemos los mensajes principales, envidia, elección, espacio entre medias, belleza y máscara. Vamos a pedir más información. Muy bien, Leo, ¿estás listo? Comienzan tus mensajes. La envidia, el ángel remueco y el ángel metatrón. Bueno, te cuentan esta tríada de mensajes que debes estar muy atento a activar tu tercer ojo, tu visión, sí, tu visión más profunda e intuitiva, porque hay un secreto guardado que vas a descubrir y que tiene que ver con envidia. Te están envidiando, Leo, están envidiando tu forma de vivir, tu forma de manejarte, y vas a poder descubrir si agudizas el tercer ojo de quién se trata. Por aquí tenemos las elecciones, batalla y el ángel de las estrellas. Bueno, vas a tener que elegir frente a un conflicto que vas a vivir si vas a dar batalla y vas a salir a la pelea, a la guerra, o si vas a pedir asistencia a los seres de luz y que resuelvan todo en el plano celestial, ¿sí? Se puede resolver aquí, en la tercera dimensión, con mucho conflicto o se puede resolver desde el alma, desde la guía de los seres de luz. Tú vas a tener que hacer esta elección. Por este lado tenemos el espacio entre medias, el ángel chasmal y el sanador. Bueno, hay algo que te enoja mucho, que te enojó mucho en su momento y que hoy te enoja muchísimo más. ¿Qué tiene que ver con la salud? Algo con una enfermedad. Quizás no estás pudiendo salir de una enfermedad que se está como estirando mucho en el tiempo o algo muy recurrente en ti. Bueno, estás a punto de ir a la siguiente etapa en cuanto a la salud, poder estar mucho mejor, pero debes liberar ese enojo. Lo que te trae hoy esta enfermedad que tienes es, tiene que ver con el enojo, así que debes liberar este enojo para poder estar sano y así pasar a la siguiente etapa, una etapa de mayor bienestar. Así que Leo, libera el enojo que tienes dentro. Por este lado, la belleza, la abundancia y el trono masculino. Llega alguien masculino que va a activar en vos la belleza y la abundancia al mismo tiempo. Acá se habla de una relación de mucha, mucha armonía en donde a través de la belleza física, una atracción superficial, se logra una conexión aún más profunda. Y esta abundancia tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con algo bueno, una relación que estabas esperando. Quizás también es una relación que ya tienes pero que se va a ver muy beneficiada y mucha conexión a nivel superficial pero también a nivel profundo. Así que son muy buenas noticias, Leo, para todo lo que es relaciones de pareja. Por este lado tenemos una máscara, a Cupido y a Miguel. Bueno, vas a descubrir algo que tiene que ver con tu pareja pero que en realidad no afecta a tu pareja directamente. A ver cómo me explico. No es un secreto que tiene que ver con la relación de pareja sino que es la persona que forma parte de tu vínculo amoroso te va a dar esa prioridad en decirte y contarte cosas que le hicieron mal en el pasado. A no confundir con esto que tiene que ver con abrir bien los ojos ante esta energía de la envidia que llega porque esto tiene que ver con otras personas. Acá estamos hablando de la relación de pareja que por un lado va a tener mucho fuego, mucha conexión, mucha pasión y por otro lado también va a ser profunda como se repite en el mensaje y vas a poder descubrirte a ti sin máscaras, poder ser tú completamente sin secretos, sin máscaras, sin ataduras y poder liberarte de todo eso que tenías armado y poder ser tú y fluir totalmente en tu esencia. Vamos a pedir más mensajes para Leo y lo vamos a hacer a través del oráculo de los arcángeles. Muy bien, viajes. Leo, una semana especial para planear viajes, para concretarlos esta semana o para planearlos de aquí en el futuro. Mucha abundancia, Leo. Esta semana vas a recibir mucho dinero y se va a activar toda esta abundancia también en lo material. Por aquí salían los vínculos, sí, en las relaciones, pero muy buenas noticias también con el dinero para Leo. Y por otro lado, cambios. Cambios que tienen que ver con una situación del pasado muy atrás de Leo que cambia muy beneficiosamente para ti. Así que esto del pasado que te estaba molestando un poco cambia favorablemente para ti, Leo. Así que es una muy buena noticia. Vamos a ver qué número acompañará a Leo esta semana. El número cuatro, el número de construir, va a ser momento esta semana de sentar bases. Leo, esta semana debes decidir sentar bases, sobre todo con cosas que tengan que ver con la casa, con la construcción y con dónde vivir o dónde enraizarse. Una semana importantísima para tomar estas decisiones. Un día, el día especial para ti de esta semana será el viernes 30, donde culmina el mes y vas a resolver varios de todos estos asuntos que te esperan. Así que mucha fuerza, Leo, esta capacidad de decidir, confía en ti. Nos encontramos la próxima semana. Y te invito a compartir este mensaje con toda la gente de Leo que conozcas. Amén. Namasté. Gracias. 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 Gracias.